El lobo ibérico ha quedado incluido en el listado de especies en régimen de protección especial desde hoy, lo que quiere decir que a partir de mañana quedará prohibida su caza en toda España. Para el consejero, Guillermo Blanco culmina así un procedimiento lleno de irregularidades en el que han despreciado la petición de la mayoría de las comunidades del país. Una decisión que, según Blanco, tendrá terribles consecuencias. A lo largo de este proceso, desde el Ejecutivo Cántabro han dejado acreditado que no existe ninguna razón técnica ni tampoco científica para incluir al lobo en este listado. Por ello, no se van a quedar de brazos cruzados. Hoy mismo hemos solicitado los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria la presentación ante la Audiencia Nacional de la petición de suspensión inmediata de los efectos de la orden hasta que se dicte la sentencia del recurso contención administrativo que también vamos a presentar. El Consejo de Gobierno del jueves aprobará la presentación de los recursos y se hará de forma inmediata y confiamos en que los jueces aprecien no solo la injustificada medida sino también las irregularidades cometidas desde el inicio de la tramitación de la orden. Buenas tardes. Es sin duda una de las noticias de hoy. En palabras de Guillermo Blanco, hoy es un día triste para Cantabria. Con esta decisión, el consejero ha señalado que la ministra pone en riesgo la supervivencia de la ganadería extensiva. Desde el Gobierno tienen claro a quiénes seguirán apoyando. Seguiremos apoyando en este caso al ser humano, al ganadero en extensivo, antes de cualquier otra especie. Seguiremos apoyándole porque creemos, lo hemos dicho tantas veces, que quien está en riesgo, en peligro, realmente es el ganadero en esta región y no ninguna otra especie que ha demostrado y lo demostramos con datos que está en expansión como es el lobo. Sin duda el lobo, un tema del que continuaremos, no tenemos duda, seguiremos hablando en los próximos días. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad, hoy tenemos que sumar dos nuevos fallecimientos por COVID en la región que elevan a 611 las muertes desde el inicio de la pandemia. Las víctimas son un hombre de 79 años que estaba vacunado y ha fallecido en Laredo y una mujer de 45 que no estaba hospitalizada, según ha informado la propia Consejería. En las últimas 24 horas se han registrado 37 nuevos positivos, uno más que la jornada anterior. En cambio, ha descendido el número de personas hospitalizadas hasta las 32, tres menos que el domingo. Además, hubo un paciente menos en la UCI, hay seis en total en estos momentos. Mientras, la incidencia continúa en nivel medio y sigue en descenso tanto a 14 días como a los siete. En lo que respecta a los distintos ámbitos, actualmente hay 11 aulas en cuarentena en educación infantil y primaria y en eso, bachillerato y FP, tres alumnos en cuarentena preventiva. En el ámbito deportivo, 13 equipos cuarentenados con 15 positivos en total. La penilla cuenta con un nuevo sistema de saneamiento que han inaugurado hoy el Consejero de Obras Públicas y el de Medio Ambiente. Tras una inversión de 67.000 euros de la empresa pública Mare, se han separado la red de aguas pluviales y las fecales, con lo cual los más de 2.000 vecinos del entorno ya no tienen que soportar los malos olores o el desbordamiento en días de lluvia. Lo que se ha hecho es instalar una nueva tubería y remodelar otras dos, tras lo cual se ha hormigonado y asfaltado el entorno. Obras que solucionan un problema grave en este entorno. Gracias a las obras que también se han elegido ejecutadas por parte de Mare dentro de la Consejería de Medio Ambiente. Lo cierto es que ya tenemos una situación de tranquilidad para todos, en la que las redes pluviales y las redes fecales están separadas y, por lo tanto, al no ver esa mezcla no hay ningún tipo de impedimento para que ambas funcionen de forma coordinada. Es satisfacción que hoy, además, hagamos la prueba de carga. Como ha dicho el consejero, que para eso es ingeniero y sabe de lo que habla, que hoy nos están levantando las arquetas. Es prueba evidente de que la obra ha sido bien ejecutada. Satisfacción tanto en La Penilla como en Santa María de Cayó, municipio donde está integrado el barrio y es que es una obra muy demandada. Bueno, pues es una obra que se ha agradecido mucho por parte de los vecinos. Es una obra demandada de hace tiempo y supone un avance porque era un poco atrás de estar en las circunstancias en las que estábamos. Y el relieve de lo que es el pueblo, al haber tanto desnivel, bajaba todo el agua aquí y era un problema porque levantaba arquetas, inundaban las casas. Y simplemente agradecer que el pueblo está muy contento por esta gestión tan buena que se ha realizado en La Penilla. Hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Alzheimer. Por eso, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Cantabria han puesto en marcha actividades durante toda la semana con el objetivo de reivindicar un diagnóstico precoz y certero como punto de partida ineludible para abordar la demencia. Con el lema, cero emisiones, cero Alzheimer. Hoy han visto mesas informativas en Santander y Torre la Vega, mientras que ya para mañana habrá tótems en el bulevar de Metro Herrero y Torre la Vega y se desplegarán pancartas con el apoyo de los ayuntamientos solidarios Santander, Torre la Vega, Pezana, Laredo y Piélagos. El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el próximo sábado, día 25 de septiembre, a partir de las 11 y media de la mañana y en la Sala Pereda, la representación de Un Cuento Diferente, una obra de teatro de sensibilización a cargo de la compañía Títeles Sol y Tierra. Se trata de una de las acciones incluidas en un proyecto de la ONG Manos Unidas. Un cuento diferente que podrán en escena Víctor Torre y María José de la Rosa de la compañía Títeles Sol y Tierra, que busca sensibilizar al público a través del teatro en torno a temáticas como la solidaridad, los problemas de los países del sur y sus causas y actitudes de compromiso hacia sus pueblos. Sábado, 11 y media de la mañana, Palacio de Festivales. El rap de la furia invadirá también el Palacio de Festivales y también el sábado, pero a las 8 y media de la tarde será la encargada de cerrar esta última edición de Noches Raqueras. Desde niña, esta artista ha tenido una visión combativa, luchadora y feminista. Además, siempre ha tenido un profundo sentido artístico de la vida y de sus vivencias. Le ha costado hacerse un hueco en el mundo del rap, así que la furia llega en 2013 con su primer disco No Hay Clemencia. Las entradas están disponibles en la web del Palacio de Festivales. Y el domingo a las 8 y media y en la Filmoteca de Cantabria, en versión original subtitulada Una mujer bajo la influencia de John Cassavetes, una película de 1974 en la que Nick, uno de sus protagonistas, cuida de su mujer que padece inestabilidad emocional. Lucha sin descanso para mantener un ambiente de normalidad a pesar del anormal comportamiento de su esposa, pero llega un momento en el que esta situación afecta a sus hijos, por lo que se ve obligado a tomar medidas en la Filmoteca de Cantabria esta película el domingo a las 8 y media. Y están viendo imágenes de teatro para la primera infancia con la compañía Baby Spheric, que será una de las que actuarán en Escena Cantabria en el Teatro Municipal, con Chaspina de Torroladega, un programa que arranca el 8 de octubre y hasta el 26 de noviembre y cuyas entradas se ponen hoy a la venta. Una programación que se celebrará los viernes y los domingos y que incluye circo, música, teatro, danza, audiovisuales, títeres y, como les decimos y ven, teatro para los más pequeños de la casa. A las entradas se pueden adquirir a través de la página del Teatro Municipal con Chaspina, www.tmce.es o en la propia taquilla del teatro. 3 menos 20, aquí lo dejamos, ya saben que volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Que tengan una buena tarde, adiós. ¡Gracias!